En una reunión realizada en el Auditorium de la Serime de Bienes Nacionales, los representantes de organismos públicos, municipios y organizaciones ambientales y ciudadanas realizaron la firma de convenio en el que se trabajará en el catastro y priorización de los humedales en la región. El objetivo es identificar cuáles son los humedales con alto valor de conservación y qué requiere una protección especial, determinar las acciones que cada sector puede emprender en esta priorización y qué humedales pueden ser efectivamente sujetos de intervención para el desarrollo de infraestructura e inmobiliario. Sí, esta es la tercera mesa que se reúne desde el punto de vista técnico, la primera vez que han venido directores y seremis a darle un realce a lo que aquí está ocurriendo. Es importante destacar la variedad de agentes que hoy día han estado sentados, diversos académicos de las universidades, alta presencia de servicios públicos, Cernatur, Cernapesca, Bienes Nacionales, Educación y una gran diversidad. Porque este es un trabajo que necesita esa diversidad de agentes. Nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros como Ministerio de Nueva Mentes sí tenemos un rol educativo y un rol de generar información, pero necesitamos de la presencia de esa diversidad de agentes para realmente cambiar la cara que actualmente tienen los humedales en la región que lamentablemente tienen una visión de un lugar inseguro, un basural, el patio de atrás de la ciudad y son totalmente lo contrario. Esta fue la tercera reunión de la mesa técnica que trabaja en el tema y que no tiene un plazo definido. Según señalaron desde la Ceremia del Medio Ambiente, durante esta fase se han definido los roles y responsabilidades de los distintos organismos en la protección de los humedales para establecer ahora compromisos específicos para cada uno de los actores públicos y privados involucrados. Gracias.